¿Qué es la toma de posición del ingeniero Quijano? ¿Qué es la toma de posición del ingeniero Quijano? ¿Qué es el director por mucho tiempo? Hasta ahora que va a ser el nuevo administrador. Estamos seguros que lo va a ser. ¿Su expectativa? ¿Tengo trabajo de continuidad, de mejoras en la ACP? ¿Qué viene? En la ACP siempre hay mejoras y no solamente hay mejoras personales, hay mejoras institucionales. Yo estoy seguro que el ingeniero Quijano, que es del equipo del ingeniero alemán y ha tenido toda esta experiencia durante todo este tiempo, va a llevar las riendas del canal muy bien. No tengo la más mínima duda que el canal está en buenas manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!